Un poblador chasutino, quien también es docente en la zona, hizo el llamado a las autoridades correspondientes a rehabilitar la carretera Chapaja-Chasuta. Refirió que varios tramos de la vía se encuentran en mal estado. Unías a Macijuento Anama dijo que recién en época de lluvia quieren hacer trabajos de reforzamiento cuando podrían hacerlo antes que el invierno selvático llegue, de tal manera que cuando caigan las torrenciales lluvias no les conviertan intransitables. Bien, este tramo de carretera de Chapaja-Chasuta-Fuente Colombia es un problema para todos los pobladores de la zona de Guayaga. Entendemos que este tramo tiene un presupuesto de transporte y comunicación del gobierno regional de San Martín para que este sea con su mantenimiento constante. Pero así observando nosotros como pobladores no vemos esa acción que hace el gobierno regional. En este caso hubo transporte y comunicaciones. Recién cuando hay las fuertes lluvias, torrenciales lluvias, esta carretera se pone en pésimas condiciones, recién se manda un tractor solamente para hacernos calmar con una pastillita al poblador Chasutino y ahí se calla. Otra lluvia, al siguiente día la misma cosa viene a ser los lodos, hasta la rodilla, hasta la cintura, cosas que no pueden pasar. Inclusive ha habido algunas muertes cuando ha habido derrumbes, ¿no? Y ha habido varias muertes y en cualquier momento se pueden dar más. Podemos ser nosotros, podemos ser nuestros tíos, pueden ser cualquiera de las personas. Y esto es una preocupación para nosotros como pobladores chasutinos y también como docentes que somos en esta parte de la región de San Martín. Nos preocupa porque constantemente nuestros maestros vienen a esta zona y nos encontramos con la gran sorpresa que no podemos pasar. La quebrada del Chumía está grande, el sector matibuelo está pésimo, lodo está que no puede pasar el carro. Es un constante peligro para todos los pobladores que transitamos por esta zona de Bajo Guayá. El docente Chasutino dijo que al parecer las autoridades no coordinan para evitar estos problemas. Finalmente el poblador de Chasuta espera que en las próximas elecciones la población tome buenas decisiones y elija autoridades que busquen el bienestar de la población, dándole un mejor acceso a sus distritos con carreteras en perfectas condiciones. Autoridades, a los candidatos en este caso, que actúen con mucha serenidad porque no podemos engañar al pueblo. El pueblo en estos momentos está esperando de ellos, de nuestras autoridades. Ya estamos yendo de campaña, todos vienen a decirles la misma cosa, que van a mejorar, van a hacer carretera, van a hacer tantas cosas, pero el pueblo ya no confía en ellos. Ya tiene desconfianzas de brindar su voto de confianza ante estos candidatos. Por eso nosotros planteamos como pobladores que de una vez por todas pues tomen conciencia de nuestras autoridades, en este caso de Noriega, su gobierno que va a salir. Hay recursos que sabemos que Villanueva está otorgando recursos a León San Martín, pero ni un granito para Chasuta. Eso nos preocupa. Y también hacemos llegar un llamado a este gobierno actual, el gobierno regional, que pues acuerda, tenemos un hospital en mal estado. Tenemos una carretera en pésimas condiciones. Tenemos Chasuta que como si fuera estamos sin discriminar a nuestro pueblo de Bajo Bayaga. Estamos acá en Cocha, andando en pleno Chasuta, que es una zona alta en nuestra región.